Hola, hola, algo íntimo, sí, 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 así lo planeamos, muy, bueno, están los chicos del club, ahora vienen los de la facultad, contestemos los otros dos, alcanza, no mi amor, hola, hola, Lucas, qué bueno que viniste, hola, gracias, gracias, no sabía que eran amigos, sí, 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 Lucas me acompañó mucho en este último tiempo, mucho más que la familia, todavía no es para tanto igual, sí, lo más triste es que sí es para tanto, bueno, mi amor, hoy nos estamos casando, sí, alegría, alegría, ¿qué pasa? No, nada, nada, que me resulta extraño, algo muy chiquito, muy íntimo, nada, ni siquiera está toda la familia, Gabriel y Alfredo parece que no existiera. Bueno, lo que hacemos así, a las apuradas, no le dimos tiempo de sacar el pasaje. No, no, ¿dónde está mi hija? Yo no voy a permitir que me llegue. No, Julita, Julita, mi vida, yo no te puedo permitir. No, 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 hijita, no te podés casar, mi vida, me he llegado a mí con mamá, no te podés casar con un diapujol. Mi vida, no lo hagas, no lo hagas, yo sé por qué. No lo hagas esto, mamá, por favor, andate. No, Julita, perdona, Julita, mi vida, me lo vas a ver, no son buena gente. Por favor, no me vas a cagar mi futuro. No son buena gente, mi vida. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Por favor, llévense a esta señora. No, por favor, te vas, te vas. No sé, no sé quién es, no sé quién es. Esa borracha está desvariando, llévensela, por favor. ¡Mamadre! Por favor. ¡Julia! ¡Julia, no te vas a cagar! ¡Date!